Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy tenemos un nuevo tutorial y en esta oportunidad les traigo la versión 2023 de como podemos convertir nuestros archivos de video en formato MKB a MP4, ya que muchas veces tenemos videos en formato MKB, que es un formato que comprime bastante bien, sin embargo es un formato que no es compatible con todas las herramientas o aplicaciones, como en el caso de algunos editores, ya que no es un formato estándar, es ahí donde es útil convertir nuestros archivos de video en formato MKB a un formato más estándar como lo es MP4, sin más palabreos, iniciemos después de la intro. Bien entonces, para poder convertir nuestros archivos MKB a MP4, vamos a usar una herramienta que nos va a facilitar este proceso, esta herramienta que les voy a mostrar se llama Video Proc Converter, es muy potente ya que nos va a permitir procesar cualquier archivo de audio y video fácilmente, incluso a resoluciones muy altas como videos en 4K, aprovechando la aceleración por hardware. No se preocupen que el enlace de esta herramienta lo voy a estar dejando en la descripción para que puedan acceder directamente. Algo muy interesante de esta herramienta es que su versión gratuita nos va a permitir disfrutar de todas sus funciones por 7 días sin ninguna limitación ni marcas de agua. Entonces para descargarlo vamos a dar clic en este botón y una vez descargado la instalación es súper sencilla. Al iniciarlo por primera vez nos va a pedir activarlo, para esto simplemente agregamos nuestro correo y le damos en activar. Automáticamente hará un reconocimiento del hardware de nuestro equipo, le damos en siguiente y a continuación nos mostrará los tipos de decodificadores que admite nuestra PC. Entonces damos en procesar video por aceleración por hardware. Entonces acá tenemos la interfaz del programa, es bastante minimalista. Como pueden apreciar esta herramienta tiene muchas otras opciones bastante interesantes, pero en este video nos vamos a centrar en la conversión de MKB a MP4, por lo que vamos a acceder a la primera opción. Acá nos cargará una nueva interfaz, donde en la parte superior tenemos las opciones para cargar archivos directamente o borrar las listas ya cargadas. Y acá en la parte inferior podemos seleccionar entre los distintos formatos de salida, donde viene por defecto el formato MP4 en H.264, que es el formato estándar. Y si vamos acá a la opción más, podemos encontrar muchos más formatos según el tipo de plataforma o dispositivo. De hecho esta es la pestaña popular, en las demás pestañas vamos a encontrar más formatos, ya sea por dispositivos o tipo de archivo. Como pueden notar este software es muy completo, tiene soporte para muchos formatos. Y acá en el lateral recomiendo marcar esta opción de aceleración por hardware, para aprovechar tanto el procesador como la gráfica dedicada para acelerar la codificación de video. Entonces ahora si pongamos a prueba la aplicación, para ello en este equipo tengo un archivo MKB, en este caso es una película, el cual si vemos en propiedades podemos confirmar que está en formato MKB y pesa 4.75 GB. Y si por ejemplo quisiera editar este video en mi editor favorito que es Vegas, si lo intento arrastrar, este video simplemente no me lo permite. Y lo mismo sucede si intento abrirlo directamente. De hecho me muestra un error. Y esto básicamente es porque este editor no admite el formato MKB. Entonces la solución será pasarlo al formato MP4, que es un formato más estándar. Entonces para convertirlo en el programa vamos a ir a la opción de agregar video. Acá buscamos el archivo, lo seleccionamos y como se aprecia una vez cargado automáticamente me detecta el formato. En este caso está codificado en H.264 y tiene por resolución 1920x802. Tiene una duración de 2 horas con 39 minutos. En cuanto al audio podemos ver que detecta dos audios, ya que al ser una película tiene tanto el audio en inglés como en español. Y en mi caso me quedaré solo con el audio en español. Y esto me parece bastante útil ya que muchos otros conversores de formato no tienen esta opción. Lo mismo sucede con los subtítulos. En este caso me permite seleccionar entre los dos subtítulos que incluye este video. O si deseo podría agregar otro desde aquí o directamente desactivarlo. Y si nos vamos a las opciones de codec, podemos ver que por defecto selecciona la opción estándar. Acá nosotros podemos aumentar o disminuir la calidad. Esto va directamente proporcional al peso. Y os recomiendo acá dejarlo en estándar. En opciones de video me selecciona el codec H.264. En velocidad de fotogramas me toma 24 cuadros por segundo. Lo dejaré tal cual, ya que es una película. Y en resolución también recomiendo dejarlo igual que el origen, ya que si ponemos una resolución personalizada, podríamos dañar la proporción del video. Y en cuanto a la tasa de bits, esto se calcula en base a la calidad. Entonces también lo dejamos por defecto. Y en las opciones de audio, si desean también pueden modificarlo. En mi caso lo dejaré tal cual. Entonces una vez terminado, le damos en aplicar todo. Antes de comenzar con la conversión, aprovecho de mencionar que esta herramienta tiene un editor sencillo, pero interesante. Donde podemos aplicar filtros a nuestro video, ahí lo pueden ver. Además permite agregar una marca de agua. Es un software bastante completo. De hecho podemos también recortar, rotar el video o subtitularlo. Bien entonces, una vez con el video seleccionado y con los cambios aplicados. Podríamos escoger, como ya lo mostré, entre distintos formatos de video de salida, o dejarlo en el formato por defecto que ya hemos personalizado. Que es lo que recomiendo. De hecho podemos configurarlo también desde aquí. Entonces, una vez seleccionado el formato de salida, aquí podemos ver la ruta por defecto donde se va a guardar el archivo convertido. Si nosotros queremos modificarlo, vamos a dar clic en navegar y desde aquí podemos cambiar la ruta. Y finalmente, para convertir nuestro archivo, simplemente vamos a dar clic en el botón Run. Como se puede apreciar, empezará con la conversión. A pesar de ser un video de una película que tiene más de dos horas, podemos ver que avanza bastante rápido. Y esto es debido que esta aplicación permite la aceleración por hardware. Aprovechando de esta forma nuestro procesador y gráfica dedicada. Es así que si tienes una PC con buenos recursos, con este programa podrás aprovecharlo codificando tus archivos bastante rápido. Bien, entonces una vez terminado el proceso de conversión, como pueden ver, nos enviará directamente a la ruta del archivo convertido. Y ahora, si nos vamos a propiedades, podemos notar que está en formato MP4 y pesa 4.04 GB. Y si lo reproducimos, podemos ver que mantiene el mismo formato y la calidad de video, lo cual está excelente, ya que no hemos perdido nada. Y si ahora me voy al editor, podemos ver que ya puedo agregarlo sin ningún problema a la capa de edición. Y de esta forma ya podría trabajar directamente sobre el archivo, algo que no podía hacer con el formato MKB. Y bien, así de sencillo, es como pueden convertir sus archivos en formato MKB y pasarlos rápidamente al formato MP4, a través de esta herramienta, la cual me parece bastante completa. Como han podido ver, podrán aprovechar todas sus funciones sin limitaciones. Como siempre, ahí les estaré dejando los enlaces en la descripción para que puedan revisarlo. Y bien, hasta acá con este video, gracias por ver hasta aquí. No se olviden de dejar su poderoso like y de suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video.